Voy a presentar lo que es la maestría de Relaciones Internacionales de Diplomacia un requisito clave para acceder a lo que es el servicio diplomático de nuestro país creo que la mayoría de estudiantes de Relaciones Internacionales siempre nos motiva de alguna manera a seguir la carrera diplomática y bueno, todas las preguntas que tengan después de la presentación por favor, con deniso y con gusto el trabajo que hace la Gobernación junto con el Ministerio de Relaciones Interiores para democratizar lo que es la participación de futuros diplomáticos futuros profesionales en lo que es el servicio boliviano Agradecer a la Gobernación de Santa Cruz que nos recibe y que nos apoya y que estamos en este día para un poco explicarles cuál es la base del proceso de postulación para la Academia Diplomática en la maestría de Relaciones Internacionales Diplomacia y Relaciones Internacionales Tengo una pequeña presentación les voy a agradecer su tiempo comentarles que la Academia Diplomática Internacional bueno, es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el año 1954 está promoviendo una formación académica para ser parte del servicio exterior de Bolivia durante la gestión 2012 la propuesta que tenemos es que ustedes sean parte de la postulación al curso preparatorio y exámenes de la maestría de Diplomacia y Relaciones Exteriores ¿Por qué este curso de preparación? se preguntarán algunos bueno, sabemos que las profesiones educativas en nuestro país a veces son un poco deficientes y que hay que un poco nivelar a muchas veces a las personas que acceden a una maestría entonces en la medida en que se quiere democratizar el acceso y permitir también que otros sectores que no han ingresado antiguamente a la maestría o al servicio diplomático podamos incluir, ¿no? ser como más prurinacionales que estamos haciendo ahora somos estudiantes de regiones de Bolivia y precisamente este curso preparatorio se hace para eso hay dos alternativas ¿no? para el curso preparatorio uno, presentarse directamente al curso preparatorio que se va a iniciar el 27 de febrero el curso preparatorio se iniciará a fecha pero la postulación terminaría el 20 de enero para esta postulación hay unos requisitos que también son los mismos requisitos para las personas que se animen a presentarse directamente a los exámenes de ingreso hay dos alternativas la primera alternativa, presentarse al curso preparatorio y la segunda alternativa, presentarse directamente a los exámenes ambos para ingresar a la carrera de diplomacia y educación internacional entonces para la primera alternativa, reitero el 27 de febrero se inicia un curso se inicia un curso de tres meses ¿no? con diferentes materias que las vamos a explicar en un momentito y durante esos tres meses, digamos la beca es de estudios ¿no? o sea, nadie paga ningún monto por estar esos tres meses pasando los cursos y básicamente se requiere un esfuerzo fuerte ya que los estudiantes tienen que pasar tres horas diarias de clase ¿no? o sea, nadie paga ningún monto